Es tan especial para nosotros, lo que hoy les mostramos es una exposición fotográfica que son nuestros premios Andalucía de Periodismo, que lleva por título la noticia revelada y es una recopilación de imágenes de... ahora mismo hay 26 fotografías expuestas de 24 autores y es una exposición cedida por el Centro de Estudios Andaluces que también ha adherido a la Consejería de la Presidencia y por la que hoy nos acompaña también la directora del mismo, Mercedes de Paola. También está con nosotros Javira Roca, que es el director de investigación y Coral Márquez, que nos va a acompañar en una visita guiada a la exposición. Yo antes de nada quería decirles que hoy podemos estar aquí desde la Junta de Andalucía mostrándoles esta exposición en Fuenlabrada gracias a la inmensa colaboración siempre del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de su alcalde y desde luego de la Consejalía de Cultura, de su equipo técnico que siempre pone a disposición de la Junta desde hace mucho tiempo sus instalaciones y su afecto y su trabajo para que podamos mostrar el talento de Andalucía en esta ciudad. Alcalde, ya te lo he dicho, pero te lo voy a pedir públicamente para que no te retractes. Llevamos, aparte de la ayuda siempre que nos presta para cualquier actividad, hace dos años que llevamos haciendo nuestra fiesta grande de Andalucía en esta localidad, en Fuenlabrada, y le acabo de pedir, y se lo voy a pedir públicamente, que no hay dos sin tres, que nos gustaría muchísimo que este año pudiéramos volver a celebrar nuestra fiesta grande en la novena provincia de Andalucía. Decirles también que en estos tiempos duros que corren, montar exposiciones como esta, poder traer una exposición así que cuenta un poco el recorrido de nuestra historia más reciente en Andalucía, requiere de, en tiempos complicados, económicamente requiere de complicidades y sobre todo de sensibilidades. En tiempos en que la gente recorta en cultura, desde luego este ayuntamiento no es un ejemplo de eso, y en esas complicidades y en ese camino nos hemos encontrado ya no solo entre la colaboración que estamos teniendo entre instituciones, en este caso ayuntamientos y Junta Andalucía, sino también entre nuestra propia casa, con el Centro Estudio Andalucía, que, bueno, muchas gracias por hacer posible estar aquí. Yo no voy a decir mucho más y le voy a dar la palabra al alcalde, le reitero el agradecimiento, también y como no a la Casa de Andalucía y a su Junta Directiva, que también nos secundan siempre en estas maravillosas locuras, y espero que les guste la exposición, que la recomienden y que la visite mucha gente, y, bueno, sin más, le paso la palabra al alcalde. Ante todo, pedir excusas por haber empezado más tarde, pero teníamos el tercer concierto de la Escuela Municipal de Música, se han prolongado un poco en lo que es el horario y, por lo tanto, ese ha sido el motivo de empezar más tarde, pero bueno, yo en primer lugar quiero agradeceros a todos y a todas las que estáis aquí, y muy especialmente a Candela, ya sabes, Candela, lamento que te hayas adelantado porque te lo iba a pedir yo en este caso, pero cuenta con ello el hecho de que para nosotros es un auténtico honor y una auténtica satisfacción, y estoy convencido que para los andaluces de Fuenlabrada todavía mucho más el hecho de que por tercer año el Día de Andalucía se pueda hacer en Fuenlabrada, en este caso, y por cuanto para mí como alcalde es una doble satisfacción. En primer lugar, por lo que nos une, y en segundo lugar también porque es un reconocimiento, bajo mi punto de vista, pues también al trabajo que se viene haciendo, y que por supuesto los protagonistas son siempre, como yo suelo decir, los andaluces, y sobre todo por la Casa Regional de Andalucía en Fuenlabrada, que está haciendo un excelente trabajo y que viene a lo largo del tiempo, pues está laburando con el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Gracias también por esta exposición que vamos a tener ahora, la oportunidad de que la podamos ver entre todos y entre todas, y que no nos puede comentar. Yo creo que según lo que ha planteado Candela, pues viene a reflejar también lo que es la realidad de esta comunidad autónoma como es Andalucía, y estoy convencido, bueno, pues que para nosotros como Fuenlabrada, pues es un doble orgullo el hecho de que también, pues se pueda plantear en nuestra ciudad. Vamos a intentar, y así lo vamos a conseguir, que muchos más ciudadanos que ven en otras prisiones puedan pasar por ella y que puedan también contemplar lo que es la realidad en este momento de Andalucía. Por mi parte, nada más, desearles a todos los que no veo así nuevamente unas felices fiestas y que por lo menos el 2015, pues venga un poco mejor que el 2014, y sobre todo con empleo para todos y para todas. Por mi parte, nada más, salud, felicidad y vamos a la exposición. Muchas gracias. Gracias.